Pues comenzamos ahora con la rueda de prensa previa al partido de este sábado que nos enfrenta el Café Scandelas Breogán en el pazo de los deportes de Lugo. Cuando queráis podéis empezar con vuestras preguntas a Moncho. Moncho, bien de hoy, ¿todos bien? ¿Algún clima más de la gente? Bueno, buenos días a todos, lo primero y corresponder a los agradecimientos de María y a todo su equipo. Nosotros también nos sentimos como en casa, María. Y es un placer venir aquí, estar con vosotros, somos conscientes de vuestro apoyo y agradecerte en mi nombre, de los jugadores, todas las facilidades que nos dais, no solo en el día que nos entregáis los coches, sino todo el año. Y sabemos que además solo os falta jugar porque la camiseta la lleváis puesta. Muchas gracias. Y respecto a la parte de lesionados, pues bueno, aparte de Ben, que sigue con su recuperación, bueno, pues Maxim no ha podido entrenar por molestias en la rodilla, pues hasta el día de hoy no ha participado con el equipo, se está tratando, siguiendo el tratamiento correspondiente, y bueno, veremos en los próximos días cómo evoluciona y a ver si es capaz de llegar al sábado a la partida. ¿Cambia mucho el grabán que vimos allá y recibiendo ahí al final en el último cuarto? ¿A que podamos ver, sobre todo, alguna pieza que pueda entrar más? En el caso de Llorón, Llorón, ¿es muy importante para ellos en el punto interior? Sí, claro, hombre, Llorón está siendo un jugador muy importante para ellos, por su participación en números, por su participación en rebotes, por su participación en puntos, por la atención que genera, su calidad. Es evidente que una baja de ese nivel seguro que les ha afectado. Los nuevos ya han ido informando de lo que es el derby del sábado, para la barriolismo también, por supuesto. Sí, estoy convencido, toda la atención de los medios esta semana en torno a un derby galego, tras tantas temporadas, pues seguro que sí, que les ha llegado. Pero bueno, yo creo que al final, donde realmente se tiene que centrar, donde nos tenemos que centrar es en el baloncesto, en lo que va a ocurrir en la pista, porque va a ser lo realmente importante. Ya me confesaba, Díky, que los derbys siempre son bonitos de jugar. Para aquí también, como entrenador galego, que tal después de tanto tiempo haya en derby galego en la ciudad, es un partido muy chulo. No, sin ningún tipo de dudas. Ya lo dije cuando subió Breogán, que volver a tener un derby galego en la máxima categoría del baloncesto nacional, pues yo creo que es un orgullo para todos los que nos gusta el básquet. En mi caso, si he hecho la vista atrás, si me acuerdo de Loar, Caixa Orense, el Hebreo, y aquellos duelos, como galego soy, como persona del mundo del baloncesto, vuelvo a ratificar algo que digo muchas veces, que Galicia es muy, 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 muy basquetera, y buena muestra de ello es que este sábado vamos a vivir un derby en la CB. ¿Puede tener su condición ante, o su incidencia en el partido, lo ambiental, lo emocional, que estos partidos siempre tienen ese punto especial, al margen de lo meramente valor festístico o táctico que podáis contar a los entrenadores? Bueno, pues seguramente, claro, seguramente. Los derbys son derbys por algo. Pero al final yo creo que es más durante la previa que durante el partido. Porque en el partido te tienes que centrar en las tareas que tienes que hacer, que tienes que focalizar en lo que es el baloncesto, y un poco, cuando estás abajo, te olvidas de lo que pasa alrededor. Al final es eso, es un partido más, un partido de básquet, tendremos que hacer muy bien las cosas relacionadas con el baloncesto, y ahí debe estar nuestro foco. No te fías, supongo que para nada, del tema de que tienen muchos tocados, a ver cómo están entrando, a ver las elecciones. Allí en el pasado ellos tienen el plus de la gente, y el plus que les va a suponer también, lógicamente, el término. Bueno, yo creo que a todos nos han pasado cosas, pero no solo a Brogan o a Laobradoira, hay muchos equipos, estamos casi empezando la liga, apenas va un mes, y bueno, es cierto que las elecciones condicionan mucho, yo creo que sobre todo al principio, cuando estás construyendo el equipo, y eso es una realidad que le ha ocurrido al equipo lucense, no hay ningún tipo de dudas. Y a otros sí, igual, pero bueno, creo que tienen argumentos y armas suficientes para competir, disputar y ganar partidos en la liga, como ya han hecho. ¿Como cuáles? ¿Dónde ves que es más peligroso el Brogan? Pues, al final, la peligrosidad de los equipos viene por la calidad de sus jugadores, y entonces un equipo en el que juega Svecovich, o juega Redivo, o juega Kinsei, o juega Alec Brown, o juega Jerón Jordan, puedo seguir hasta el final, pues ya demuestra los argumentos y la peligrosidad que tienen. ¿Qué es lo que mejor hacen ellos? ¿Qué es lo que mejor hacen? Bueno, creo que hacen muchas cosas bien, para empezar, que no se despegan, no dejan de luchar, me parece que es un equipo que pelea todo el tiempo. Creo que tienen muy claros cuáles son sus puntos fuertes ofensivos, e intentan buscarlos en cada ocasión, y luego es un equipo que, tácticamente, desde el punto de vista defensivo, también maneja muchas opciones, desde la defensa hombre a hombre, las defensas de zona. Es un equipo muy bien trabajado, como se pueden ver en muchos detalles pequeñitos, son fintas de mano a mano de los pivots uno contra uno, puertas atrás, es decir, todas esas cosas tan finas necesitan tiempo de trabajo, y el Brogan lo tiene, o las tiene. ¿Es decir que seguramente los jugadores sepan lo que rodea el partido, el significado del partido, como entrenador de aquí al sábado, se lo vas a explicar o no? No, el entrenador les va a hablar de aquellas cosas en las que tienen que estar focalizados, que son las cosas relacionadas con la defensa de los bloqueos, del balón interior, cómo atacar la zona, cómo sacar de banda, cómo sacar de fondo, porque ahí es realmente donde tienen que tener el foco los jugadores, eso es lo más importante. ¿Qué cosas pueden y tienen que hacer para intentar ganar el partido? Los problemas físicos que está teniendo Maxime, ¿de qué manera afecta a Kyle Singler? Que llega un poco, coincide también que es pensar, no sé, el otro jugador que, como si fueran el 4 y el 3 y medio, si es el que está por ahí entre los dos, al final, ¿llega nuevo y tiene que estar cogiendo las dos velocidades, o se va a centrar más en una demarcación que otra? Bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, Kyle Singler va a jugar de Kyle Singler, entonces, sus habilidades implican el poder jugar en dos puestos, lógicamente, la baja de Max nos hace daño, porque es un jugador importante en el puesto de 4, y Kyle jugará, pues bueno, donde el equipo lo necesite, Kyle está haciendo un esfuerzo enorme por integrarse, sobre todo por subirse, como decimos nosotros a un tren que ya estaba en marcha, pero bueno, estoy convencido de que su inteligencia le va a permitir poder disputar minutos en ambos puestos, si fuera necesario. Hablar de que Max, el problema de la rodilla tiene la mano, de sus tobillos, mejoras, bueno, ese tobillo está ahí, está un poco mejor, pero bueno, los problemas seguramente también de la rodilla vienen dados por el tobillo, no soy médico, no te puedo decir exactamente dónde vienen, no te puedo decir cuál es la realidad, esperemos que esa inflamación, bueno, pues se reduzca, y veremos si puede participar con nosotros en las sesiones que quedan, y puede estar en disposición para el partido, la pena es que Max, bueno, pues por desgracia prácticamente estos dos meses no ha encontrado nunca la continuidad por un motivo o por otro, y eso es lo que le pasa más factura. ¿Más preguntas? Pues finalizamos.